Yo creo que trabajando así, tarde que temprano van a llegar los resultados. Estoy convencido en cómo estamos trabajando, con la actitud que veo y la concentración que veo día con día. No tengo la menor duda que esto va a mejorar, van a llegar los resultados, pero bueno, eso no lo podemos tanto hablar. Yo creo que lo tenemos que plasmar los días de los partidos. Yo no creo. Yo creo que como algunos conducen su vida personal y nocturna, la cosa no va a mejorar. Y te incluyo Luis, o sea, ya vamos a quitarnos las máscaras, o sea, la mitad de Monterrey te ha visto. Es una tristeza que la mitad de Monterrey te ha visto, no una mil veces. Pero si tú sales a un discurso hoy, así como venimos trabajando la cosa tiene que mejorar, no, así como venimos trabajando la cosa no va a mejorar, no va a mejorar la cosa. Yo creo que tú como capitán de este equipo tienes que ser un ejemplo, y estás muy lejos de ser un ejemplo. Esa es la desgracia de este equipo. Se quieren disfrazar de superhéroes, tiran rollos en la tele de superhéroes, pero en la noche simple y sencillamente se comportan como unos mamarrachos. Esa es más que la verdad. Y mientras que no cambien esa actitud, ya no van a engañar a nadie. Y de mi parte, de mi línea periodística, yo ya voy a cambiar. Porque es demasiada la gente que compra un abono creyendo en ustedes y ustedes engañándolos, malviviendo de noche, arrastrándose, agarrados de las paredes a las 5 de la mañana en antros. Es una vergüenza. Y no vengas ahora a decir que así como están trabajando las cosas van a mejorar. Ya basta de engañar a la gente. Ya basta. El que le puede el ejemplo, eres tú Luis. Y si te tienen que llevar a una clínica para quitarte ese vicio, sería muy sano para el bien de tu carrera y para el bien de la institución. Esa es más que la verdad. No se trata que toman mucho. Se trata que no puedes dejar de tomar. Desgraciadamente. Y no oculto nada cuando más de la mitad de la sociedad en la cual tú te quieres codiar, se ha visto. Ya basta. No podemos estar solapando falsos héroes que no lo son. Esa es más que la verdad. No podemos estar solapando falsos héroes que no lo son.